Y este sábado el Tribunal Estatal Electoral confirmó el triunfo de la alcaldesa Cristina Díaz en el municipio de Guadalupe. Con dos votos en contra y uno a favor, magistrados del Tribunal Estatal Electoral rechazaron la propuesta de anular la elección de Guadalupe, con lo que Cristina Díaz Salazar mantendría el triunfo electoral del pasado seis de junio. Este sábado durante la sesión del pleno, el magistrado Francisco Reyes dio lectura al dictamen en el que propuso la anulación de dichos comicios, bajo el argumento de supuestas irregularidades en ciento diecinueve casillas. Se propone declarar la nulidad de la votación recibida en ciento diecinueve casillas, puesto que se demostró respectivamente que algunas de las personas que fugieron como funcionarios en la mesa directiva de casilla no pertenecen a la sección correspondiente, se acreditó error o dolo en el escrutiní cómputo de la votación y se demostró una vulneración a la cadena de custodia que no permite tener certeza sobre la votación recibida. En la impugnación impulsada por el excandidato panista Alfonso Robledo, también se alegó el uso de programas gubernamentales para favorecer a la candidata, argumento que también fue expuesto por el magistrado. Se considera que la candidata ganadora efectivamente utilizó para beneficio de su campaña electoral las acciones que giraron en torno del programa de vacunación, situación que se estima le trajo consigo posicionarse ante el electorado en un grado determinante. La propuesta para revocar el triunfo de la priista fue desestimada. Los puntos resolutivos propuestos son, primero, se decreta la anulidad de la elección del Ayuntamiento de Guadalupe en términos de lo dispuesto en la presente sentencia. Segundo, se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las consensos de mayoría y validez entregada a la planilla postulada por la coalición fuerte por Paulión. Con esto, se prevé que su contrincante en la contienda, el panista Alfonso Robledo, acuda a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta decisión. No obstante, esto deberá ocurrir antes del 30 de septiembre, fecha en la que Díaz Salazar tomaría cargo de manera oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!